¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira sorprende a un influencer brasileño y lo invita para participar en su gira en este año 2023 por toda Latinoamérica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. ¡Hola Luciana! ¡Hola! ...parecer aquí en su programa especialmente para cumprimentar y enaltecer el talento de Rafa Vicente. ¿Es yo? Rafa, yo adoré tu vídeo de Waka Waka. ¿Vocé eres un talento gigante? Yo estoy muy feliz con tu cariño conmigo y espero retribuirla. ¿Quién sabe a gente pueda danzar juntos en el palco en mi show en breve? ¿Puedo ser? ¡Puedo ser! ¡Puede! Un beijón para você, para mi amigo Luciano, para todo el equipo de Domingao y para todos ustedes en el Brasil. ¡Mua, mua, mua! ¡Otra! ¡África! ¡Bravo! ¡Mirazán, gale, wa! ¡It's time for Africa! ¡Puedo ser un nuevo equipo de Waka 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 Waka! ¡Nos programas que sonidos para cumprimentar y enaltecer el talento de Rafa Vicente! ¿Me he? ¡Pero tú qué opinas! Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Nos vemos en un próximo video!